Y vamos a continuar. Entonces nuestro amigo pingüino nos tiene que ayudar con las pistas y para ello vamos a ir a la barra de herramientas insertar y vamos a insertar una forma de estas formas de llamada y la vamos a dibujar nuevamente vamos a ir a la barra de herramientas relleno de la forma vamos a poner esto relleno de color blanco lo vamos a dejar el contorno la voy a seleccionar que vamos a hacer ahora mira vamos a hacer lo siguiente nuestra fórmula está en la celda E10 entonces voy a seleccionar esta forma y vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a poner que esto es igual en la barra de herramientas esto es igual a la celda E10 y listo ahí está entonces ya dice que el número es menor voy a seleccionar esto vamos a alinear el texto vamos a poner este texto en negrita y vamos a aumentar el tamaño entonces ahí él nos está entregando las pistas por ejemplo si presiona el botón jugar y bueno voy a poner que el número es igual a uno entonces ahí me dice que he ganado el juego ahora mira vamos a seleccionar la celda E5 barra de herramientas inicio formato condicional y vamos a poner esto por ejemplo si esta celda E5 es igual a si esta celda E5 es igual a 0 vamos a poner acá formato personalizado para que esta celda tenga un color específico vamos a poner acá relleno y vamos a poner este color azul vamos a poner aquí aceptar y aceptar bueno en este momento no me aparece el color azul pero si yo pongo 0 o si yo suprimo el valor entonces esta celda va a ser de color azul ahora nuevamente mira voy a seleccionar la celda E5 formato condicional y vamos a crear una nueva regla y vamos a utilizar una fórmula una fórmula que determine las celdas para aplicar formato entonces la que yo tengo es esta celda si la celda E5 es igual a lo que está en la celda F12 entonces formato voy a poner que si los dos son iguales o sea cuando yo gane el juego vamos en el color rojo no muy fuerte color verde ya vamos a poner color verde aceptar y aceptar ya en este momento está de mismo color precio pongo que esto es uno ves entonces va a cambiar el color y me dice que he ganado el juego ahora si yo quiero un nuevo juego pero yo quiero que esto se borre o sea ya al momento de presionar el botón jugar se limpia la celda E5 voy nuevamente barra de herramientas programador visual basic y tenemos acá nuestro código y simplemente vamos a agregar dos líneas más de código que es vamos a escribir lo siguiente range el rango vamos a abrir un paréntesis gomillas a ver cuál era la celda es la celda E5 si la celda ya la celda E5 range vamos a cerrar esto y vamos a poner acá punto select que lo seleccione y vamos a escribir acá selección punto real cons ya que limpia los contenidos y vamos a ver entonces voy a jugar y ahí me limpia ves limpia el botoncito y vuelve al color que era azul o celeste ya porque no hay nada no hay nada ingresado en esta celda y por ejemplo si yo pongo número 58 voy a presionar enter he ganado y ahora la celda es de color en este caso color verde ahora si yo presiono el 5 es de color blanco y vamos a ocultar ya porque no quiero que vean ahí la fórmula entonces vamos a ocultar y vamos a ocultar también el número secreto voy a correr un poquito este botoncito y ya está listo nuestro juego que esta es la primera parte que es la parte básica de nuestro juego no falta implementar todavía un contador este contador que lo que va a hacer es me va a ir contando los intentos por ejemplo si ya he intentado seis veces o siete o hasta diez veces adivinar y no logro hacerlo voy a perder el juego y eso lo vamos a ver entonces en las próximas lecciones y voy a jugar a ver debo presionar el botón jugar y voy a poner número 50 el número es mayor a ver 60 es mayor todavía a ver 70 es mayor 80 es mayor 90 es mayor 95 es mayor 98 es menor puede ser el 97 he ganado el juego entonces nos vemos en las siguientes lecciones